Y claro, grabando todo esto, la cuestión sería luego cortar cositas, hacer un montaje, pero yo no quiero hacer un montaje. Ese es el problema. Claro. Podríamos hablar de la razón, pero tampoco me gusta hablar de razones, porque son mentira todo. Es todo falso y asqueroso. Y claro, si me sigo cortando a mí mismo, pues entonces no hay programa. Y tiene que haber programa. Y como tiene que haber programa, vamos a grabar un puto programa ya. Este es el programa 1. Fin. ¡Suscríbete al canal!